... Bueno, Lea, aquí no para, 24 horas trabajando con los caballos... ...pero yo no sé si es un trabajo o se lo pasa bomba... ...aquí está con un caballo sin jáquima, sin nada... ...Lea, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, estoy acostumbrando a Nono a un trabajo muy especial... ...de doma natural, el gesto de brazo le indica dónde tiene que ir... ...ah, tu gesto de brazo, y a ver, haz un cambio que te vea... ...un cambio con los brazos... ...por ejemplo, ahora voy a ir para atrás, mi fusta va para arriba... ...¿y qué más cosas hace, lo pones de pie o algo? Hace muchas cosas... ...qué barbaridad... Pero, ¿y eso cómo...? ¡Vale! ¿Cómo ha hecho eso, Lea? Bueno, eso en muchas horas, es mucho tiempo... Es un movimiento de manos, ¿no?, de brazos... ...sí, pero primero le tienen que enseñar... ...este caballo lleva dos años con la doma natural... ...y lo haces tú... ...todos los días, diez minutos, claro... ...todos los días, diez minutos, y le tiene que enseñar más cositas... ...le puede enseñar... ...ahora, vamos, le puede enseñar el paso español... ...le puede enseñar... ...ahora estoy enseñándolo a andar de pie, a ver... ...eh, qué barbaridad... ...vale, eso es un entendimiento con tu caballo... ...que siempre te va a... ...siempre te va a acercar más a él... ...ya... ...vamos, giramos... ...giramos... ...qué barbaridad... ...giramos, giramos... ...ah... ...vale... ...no te saco a hombro porque no estamos en la plaza... ...pero, qué barbaridad lo que hace... ...y a él le encanta, ¿eh?... ...a este caballo le encanta trabajar, mira... ...o sea, disfruta, ¿eh?, artista... ...disfruta, artista, él juega, él juega conmigo... ...ahora, la pregunta del millón... ...¿este caballo torea, no torea?... ...este caballo, desafortunadamente, no torea... ...estoy bastante triste porque tiene todo para torear... ...es inteligente, es guapo, está fuerte, musculado... ...veloz, elástico, inteligente... ...lo tiene todo, pero le falta valor... ...entonces como yo... ...o no que lo tenga todo, no tiene valor... ...mira, es un artista, el caballo es muy bueno cuando es fácil... ...y te forma un lío, con una vaca, con una becerra... ...con un novillo chico, cuando es fácil... ...ahora, cuando empieza el volumen... ...y la cosa un poquito violenta... ...eh, se dispara su corazón, las palpitaciones... ...empieza a sudar y... ...no puede... ...igual, no... ...igual es que le pasa a muchos novierros, ¿no?... ...cuántas becerritas ahí, que son maravillosos... ...y luego sale el toro y no son los mismos, ¿no?... ...para los caballos le pasa igual... ...esta es tu cuadra, Lea... ...¿cuántos caballos tienes aquí?... ...eh, aquí tengo 17 caballos torreando... ...eh, de los cuales... ...puedo decir que 12 son figuras... ...12 figuras, vale... ...diluvio y bético... ...bético, ¿por qué... ...por qué más y más figura, por qué te gusta bético?... ...bético es un caballo que he domado desde que es un bebé... ...el tiene un cariño especial y además puede resolver todas las situaciones... ...es decir, ser muy artista con los toros buenos... ...y muy potente con los toros malos... ...mético es uno de los preferidos de Lea... ...vamos al otro, que hemos dicho que es... ...diluvio... ...este se llama Diluvio... ...diluvio... ...diluvio también es un niño mimado... ...sí... ...y también lo tengo... ...le he educado desde que es un bebé... ...es un caballo muy... ...muy potente, muy... ...muy artista, es una bailarina de ballet... ...elegante, lo hace todo bien, lo hace todo medido... ...y hoy le hace mucha competencia a bético... ...así que los dos son estrellas... ...fundamental de mi cuadra... ...muy bien... ...bueno Lea tiene aquí sus vacas bravas... ...son espectaculares... ...y están esperando porque Diego le va a echar de comer... ...que pasa... ...aquí estamos... ...aquí están las vacas... ...al lado de... ...el paraíso... ...cerca de Doñana... ...los Pinares... ...los Pinares... ...una sombra extraordinaria... ...aquí están las vacas... ...pasan el verano... ...fenomenal... ...pero... ...y la manera de recogerla... ...echándolo de comer ¿no?... ...y así tú ya la observas ahí... ...ya en el momento que me ven... ...venido con el Land Rover... ...ya sabes lo que hay... ...y se vienen solitas... ...o sea que escuchan el Land Rover... ...y se ponen locas de contentas... ...porque ya saben que viene la comida... ...esos no... ...este es novillo ¿no?... ...es novillo sí... ...ah... ...y no hace... ...no se arranca... ...tú estás tranquilo... ...el tiempo que yo he nacido... ...nunca he tenido... ...no he tenido problemas Diego... ...nunca he tenido contacto con ninguna... ...Lea está aquí entre sus vacas... ...y está en la gloria ¿no Lea?... ...esto también forma parte de tu entorno... ...de tu finca... ...eso es el paraíso... ...maravilloso... ...son vacas que tú... ...para qué utilizas... ...son vacas viejas... ...que he ido comprando... ...para entrenar con los calles de torrear... ...y la que salieron... ...extraordinaria... ...derretienta... ...me dio mucha pena... ...mandarla a sacrificar... ...y me la quedé... ...y te la quedaba aquí... ...me la quedé... ...con permiso de los ganaderos... ...siempre que me han... ...autorizado... ...me la quedé... ...para poder potenciar... ...un poco el turismo... ...taurino... ...el turismo rural... ...para que la gente vea... ...cómo nace el toro bravo... ...dónde se desarrolla... ...la rusticidad de la raza... ...y el uso de la raza... ...o sea que... ...las personas que quieran venir... ...a visitar tu casa... ...pueden hacerlo... ...sí por supuesto... ...hacemos visitas... ...claro... ...muy auténtica... ...entre nosotros... ...de tú a tú... ...o sea que... ¡Gracias! ¡Lea! Bueno, esto no es fácil, cuidado, este... ¡Uy, uy, uy! Tranquilo, tranquilo. Este es un potro, ¿no? Este es un potro de un año y medio, sí. Nacido aquí. ¿No está domado ni nada? No, no, está educado y está con la doma base de cuadra, como dice. Bueno, a ver, los caballos toreros tienen que pasar muchas pruebas. Hemos visto un montón el tranquilizarlo, el domarlo, familiarizarlo con un animal bravo. Pero hay otras pruebas que también tienen que pasar la figura del toreo. A lo mejor ya no tanto, también. Antes mucho más. Pero los caballos siguen igual que antiguamente. Viajan en camión. La prueba es acostumbrar al caballo desde pequeñito a viajar en el camión para que no se estresen, etc. Y hoy va a debutar, ¿no, Lea? La primera vez. Esa es la primera vez que va a subir en un camión. No sé si va a subir o no, pero vamos a tratar de hacerlo con tranquilidad. Que es de verdad, que no está preparado. No, no, es verdad, es verdad. Es de verdad, no está preparado para la tele. Que no esté atralizado, ¿eh? No, 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 que es la primera vez que va a intentar subirse en el camión. Sí. ¿Y tú qué crees? No sé, vamos a ver. ¿Has traído ayuda, Lea? Sí, pero en principio ellos sí confían. Mira tú con la entrada del tiro. Mira tú. No, 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 no. No, 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 no. Se pongo, ¿eh? Lea, cuéntanos qué estás haciendo. Le estoy enseñando lo que es la cosa rara con rampa. Empújalo un poquito, muy poco, vamos, te veas, ahí, eso es, vamos. No, no sube, cosas que parecen muy fáciles y que no son nada fáciles, no son nada fáciles, parecen cosas, ah, ahora sube, pues no sube, míralo, ahora sube, no sube, no sube. Lea, generalmente la primera vez no suele subir, la primera vez. No, porque impresiona mucho, ¿no?, una rampa, una cosa oscura en el fondo. ¿Y cuántas veces lo intenta, hasta que sube? Sí, hasta que suba, pero siempre por la buena. Va, pero el primer día no crees tú, ¿no? Sí, sí, sí va a subir. Muy difícil. Muy suave, muy suavito, ahí déjalo leer. No pone la mano, la mano no la pone en la rampa, mientras no toques la rampa es imposible. Eso, eso es, eso es, eso es, ahí, eso es, muy bien. Ahí, venga, para atrás. Anda, mira, dos. Venga, pato, vámonos. Eso, bien. No, no, espera. No puede ser, no puede. Volver a empezar, hay que volver a empezar, pero con la fuerza no puede ser, hay que ir convenciéndolo, porque fijaos lo difícil que es que suba al camión. Sí, hoy sube, pero a lo mejor no vaya a estar aquí para verlo. Ahí, la otra. Ahí. Venga, ahora la barrita atrás. ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Qué barbaridad! Yo creí que, de verdad, que yo apuesto y apuesto todo que no sube. Pero ahora vamos a bajar y vamos a subir otra vez. Increpa, acarícialo, ¿no? Sí, hombre, claro. Pero ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo? ¿Por qué crees que ha subido al final? Bueno, con buenos ayudantes y con técnicas. Y con mucha paciencia. Ahí no se trata de pegarle ni de remirle. Si él no quiere subir es porque no sabe lo que hay. No es porque no quiere. ¿Vamos a bajarlo? Vamos a subirlo. ¿Sí? Seguro que va a subir otra vez. Seguro. ¡Anda! ¡Qué bien! Ya está. Está bien, está bien, está bien, está bien. La próxima vez ya sube solo porque ya sabe que hay comida, hay agua, ¿verdad? Aire acondicionado. Entonces ya no le vamos a dar más la lata. Sí. Ya dentro de seis meses lo cogemos, lo subimos y le recordamos. Vale, en seis meses le recuerda. Sí, claro, a lo mejor mañana lo subo otra vez por la buena, sí, y lo dejo tranquilo. Pero él ya se va a acordar que aquí se está bien. Mira, incluso ha mirado y ha visto que hay resto de comida del último viaje. Claro. La próxima vez ya no tiene problema. Dice, voy a mi hotel preferido. Aire acondicionado, agua, comida, me dan un paseíto. Esto es la gloria. ¡Qué bueno! Bueno, prueba superada, Lea. Enhorabuena. Muchas gracias. Aquí los caballos... A ustedes por aguantarme mis cosas. Es maravilloso las cosas de Lea. Aquí los caballos aprenden con el diálogo, con la buena. Y con buenos ayudantes también, que tengo un equipo maravilloso conmigo. Y después en el ruedo igual, se entienden contigo los caballos. Bueno, ese es uno de los secretos del éxito de Lea Vicente. Cómo dialoga y convence a los caballos con sus maneras. ¡Suscríbete al canal!